Hey Equipos y Chavales, yo soy Raid147 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 modo Blackout Y bueno, hoy os traigo mi mejor partida, victoria, un montón de kiss, llevaba un loot perfecto, partidaza frenética Tenéis que verlo por favor entero el vídeo porque es que queda súper guapo, caigo en galería de tiro que es un buenísimo sitio Empiezo con la mozu, mega partidaza, vamos ¡Dios tío, macho! ¿En serio? Bueno chavales, que era broma, ahora sí estamos con la partidaza de verdad Bueno, es una partidaza con Pablo, que él la va a subir a su canal, ¿vale? Y bueno, lo dejaré por la descripción para que veáis la partida de su cámara Es victoria, es una mega partidaza, mi primera victoria y mi récord de kiss Es que, mi primera victoria y mi récord de kiss ¿Pues esto qué es? Y bueno, os daré los mejores momentos de la partida, así que, ¡vamos allá! Bueno chavales, estamos aquí ya en la primera jugada Veo al tío, me cambio la rampa, le disparo, le dejo tocado Le tiro una granada, ¿vale? Me meto por la casa, lo veo por la ventana Voy por el garaje, salgo, me lo encuentro de cara Le deleteo con la Spitfire, que es una hermaca súper buena Para mí, una de las mejores armas de la beta Después oigo que el tío me viene por detrás, me escondo aquí Y le cojo y le exploto Me encanta este clip porque tan rápido, sin vida Y cargar Mondoo ha sido bastante difícil Y yo creo que lo he hecho bastante bien Así que, ¡vamos con el siguiente clip! Bueno chavales, en este clip uso la máquina de guerra Y la BARB Que la BARB me ha encantado también, como la Spitfire También una, yo creo que es una de las mejores también armas de la beta Me ha encantado Y la máquina de guerra también es bastante buena Así que si os la encontráis, ¡cozla! Porque para mí es buenísima Bueno, ahora empieza el clip Ahí vemos la gente con la moto Yo lo veo, le cojo por detrás Le tiro dos máquinas de guerra Le exploto Le exploto el quad Después le tiro otra Le dejo en el suelo Le ruiseo con la APR Le exploto Y me cargo al team Así que, yo creo que ha sido una muy buena jugada, ¿vale? Y espero que os haya gustado Vamos con los siguientes clips Vale chavales, en este clip Yo creo que si no fuese por mí Se me ha perdido la partida Porque dejan a Pablo en el suelo Y le salvo el culo Así que Pablo, de nada, hombre Y bueno, Pablo entra ahí Le viene el tío por la espalda Se lo carga Y yo salto y lo mato Porque es que, otra vez lo digo La bar es que es buenísima De cerca a distancia y de lejanía Es buenísima Lo digo por segunda vez Y bueno, vamos con los siguientes, ¿no? Vamos allá Vale chavales En este clip Pablo está intentando matar a uno Que está en cobertura Y le digo Voy a ir por detrás Que seguro no se lo espera Y le cojo por detrás Y me lo cargo Vamos con el siguiente Vale chavales Ya estamos en el final de la partida, ¿vale? Y la gente está muy escondida Porque el círculo era muy pequeño Éramos bastantes Y bueno Nosotros como teníamos la altura Teníamos muchas ventanas Podíamos ver a mucha gente Entonces Yo cerré la puerta Porque estaba escuchando Un coche radiocontrol La cerré para que No venga y sepa dónde estoy O por lo menos no entre Porque lo escuché dándole a la puerta También Me dijo Pablo que había un tío Pero al final no había Porque era el coche Y de momento No veíamos a nadie Estábamos viendo Pero no veíamos a nadie Y ahora yo Veo que por aquí Vienen dos tíos Le doy Y Me dejan en el suelo Dejo a uno abatido Pablo se encuentra A dos Se los carga Y el otro Que estaba en la tormenta Se muere Y Ganamos la partida Así que chavales Espero que os haya gustado El gameplay Y los mejores momentos Y bueno Si queréis Más black O directos Pegad un pedazo de like Pasad por la descripción Que está el canal De Pablo Y bueno Hasta la próxima Adiós